Bienvenidos al día viernes, en esta ocasión vamos a estar preparando una carlota o un pie de limón para el lonche de este día. Estaremos ocupando yogur griego, un limón, galletas marías y lo único que tenemos que hacer es exprimirle al yogur griego el jugo de un limón para luego ponerlo en el topercito e ir preparando nuestro paicito. Lo vamos a llevar al refrigerador, por aquí también puse la guaflera a calentar porque vamos a estar haciendo unos waffles. Ahí te darás cuenta en las imágenes que es lo que vamos a estar ocupando y así va a quedar nuestra mezclita. Vamos a chorrear aceitito para que nos quede bien chulo de bonito y si te darás cuenta también les puse un poquito de queso para que sepan más deliciosos. Mira qué rico se ven nuestros waffles. Como ves ya nuestro postre quedó, nada más vamos a empaquetar nuestros waffles. Vamos a poner un poquito de miel maple y así terminamos nuestra semana. Bye.